Mi hermano es diferente a mí Mi hermano, sé que es mejor que yo Es todo bondad, es todo dulzura Sus ojos se nublan, si me ve llorar Mi hermano, es diferente a mí Ven, quisiera seguir jugando como ayer Con aquel caballo de cartón Con aquel castillo de papel Pero yo, yo no sé ya jugar Porque empecé a querer Y el amor me roba su amistad Este amor me apartará de él Mi hermano, da todo por mi bien Mi hermano, va siempre junto a mí Y cuando la paz termina en mi vida La sé que ría y olvidé mi mal Mi hermano, mi hermano Mi hermano Sé, sé que es mejor que yo Por ti, no sé ya había sido mejor que yo No sé, no sé, no sé Sí, no sé, no sé No sé, no sé No sé